Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo combate de Tekken Tag Tournament 2, iba a decir 3, chao Tournament 2, Tournament 2, me lo ponéis bien en micro Marduk es mi próxima elección, Marduk combinado con Miguel, ya sabéis que voy intentando cambiar un poco de personajes y tal Bueno, ya sabéis que para mí Jin es el que mejor se usar, y este tipo de cosas pues me jode Pero bueno, se intentará ganar y se intentará ser competente Marduk la verdad es que es un personaje muy simple Necesita que sepas manejarlo porque si no, estás jodido, no vas a ganar a nadie Me he equivocado, ¿por qué me he equivocado? ¿por qué soy Ángel Sánchez? Vamos allá Mierda Vamos Vamos Coño, no me sale el combo, tío, es muy impresionante, eh Que me gana Dios Ope, a tope Media barra de vida, chaval Dios Oh, mierda Oh, mierda Vamos a trolearle Troleemosle Troleemosle A tomar por saco Bestialidad de Marduk Kreg Marduk Lo vemos en el próximo combate Bueno, a todos unidos a un nuevo combate de Tekken Tag Tournament 2 Bueno, vamos allá Kreg Marduk Versus Paul y Miguel Bueno, buena combinación Es posible que me gane Kreg Marduk Kreg Marduk Kreg Marduk Ya me ha quitado un montón de vida Desgraciado Vamos, Miguel versus Miguel Claro, te vas muy para atrás Y no te das cuenta de que Te da rollo Nada, a tomar por Que fuerte Madre, me han bajado Toda tonta Todas las caras que le he pillado No me ha ganado porque no he querido No sé Lo he grabado hacia abajo Y triángulo, creo Me hace el puñetazo ese En el suelo Joder Ahora Mega combo Adiós Adiós Putos agarres A tomar por culo Esa patada no falla nunca Mierda Joder No para hacer lo mismo Coño Culpa mía que no Le pillo el momento justo Que guay Me va a ganar Me va a ganar Joder Te vas a enterar Te vas a enterar Ahora Ahora te vas a enterar Te tomo bien Hola Uff Vamos allá Aquí we go A tomar por culo Bueno chaval Nos vemos en el próximo combate Hasta la próxima Chau